Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en el interior de la mezquita de Mohamed Ali, acá está Wal, sacando fotos. Bueno, les vamos a mostrar la mezquita que es fabulosa. Empezando por ahí, que es un arco de medio punto, está hecho justamente arriba de aquel dispositivo 2060, donde se para el imán para dar la aceleración y el arco de medio punto es porque te disfruta la voz. Bueno, acá están estas arañas que en su época se eliminaban por residuos muy gruesos y acá estas lámparas son 365. Hace un momento se llenaban con aceite y ahora bueno, con luz. Ahí está el púlpito o lo que se utilizaba para que el imán hablara en su construcción. Tiene todas las láminas de oro, como observan, y hoy se usa aquel que está allá. Y acá está enterrado Mohamed Ali, a tres metros bajo tierra. Vamos a ir acá. Les decía que es una perspectiva total de la mezquita que es realmente gigantesca. Los días viernes rezan acá y se cierra a partir de las 11 de la mañana. Es impresionante. Es parecida a la mezquita azul que está en Estambul, tiene una altura de 52 metros. Bueno, y desde acá los saludamos desde la mezquita de Mohamed Ali. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like al video y también de darle like a la campanita de notificaciones así se enteran de cuando subimos algún otro video. Mandamos un beso gigante. Y con estas arañas terminamos este video.